El hombre primitivo lo sabe, se llama el rito. Hay unos gestos, en religión, las palabras mito y rito son religiosas, ¿verdad? Hay unos gestos que sólo el viejo de la tribu, el chamán o el sacerdote o el hechicero, saben, estos saben dónde está el botón, fíjense. ¿No podría yo volver a sentir la maravilla del primer día de la creación? Y el chamán de la tribu dice, sí que lo puedes hacer. Y eso se hace con unos ritos. Se invoca a los dioses, se les quema incienso, se te atonta un poco con el opio de la religión, ¿verdad? Y hay momentos de trance, éxtasis, se llama, éxtasis en griego es ex-istemi, estar fuera, salir de ti, LSD es exacto, salir de ti. Bueno, pues el cura, en trance, lo que hace en la religión es el chamán, no hace más que esto. Reúne a uno o dos o tres o los que sean, o a la comunidad, y afuera de unas lecturas y unos gestos que todavía duran, por ejemplo, en la misa, lecturas y unos gestos, la gente se transporta, en la misa no sucede, lo cual quiere decir que es falsa la misa. La gente se transporta y vive unos momentos que sucedieron una vez para siempre. Y yo me digo, ¿y no podía revivir yo el mito de la creación? Y sí se revive, el domingo lo es, como diré ahora. ¿Y no podía yo volver a vivir el momento en que Cristo cenaba con sus discípulos? Sí. Hay unos ritos y un momento que se llama la Eucaristía, y se evoca este momento, y tú asistes a aquel momento. Lo que pasa es que no se sabe hacer, o se hace muy mal, pero se debe hacer, si no, no sucede nada. No, no. Si tú no asistes a la primera consagración de Cristo, no hay ninguna otra consagración. No repetimos el misterio de Cristo, asistimos a Él. Es muy diferente. Sucedió una vez para todas. La creación, el momento de la creación dura en toda la creación. El momento de la Eucaristía dura en toda la Eucaristía. No estamos repitiendo hechos. Estamos anulando el tiempo, y a través del rito, que es un gesto de túnel de tiempo, asistimos a aquellos momentos que configuraron para siempre nuestra historia. ¿Puedo yo asistir al momento de la creación, a la primera experiencia exultante del primer hombre recién llegado a la creación? Sí, a través de unos ritos. Bien, pues vamos al rito. El rito no es más que la capacidad que tienen ciertas personas, o de verdad, o por delegaciones, ya ahora no nos interesa, de extasiar el tiempo, de congelar el tiempo, y cogerte, y a través de unos gestos, unos ritos, unas oraciones, unas lecturas, meterte e introducirte, y de golpe dices, ¡ay, estoy viendo a Cristo con sus discípulos que están! Esto es una Eucaristía, exactamente. Mira, he logrado un momento en que me parecía que volvía a estar en el principio de la creación. Esto es justamente un domingo. El domingo es, bueno, no tengo para qué decirlo, ¿verdad? Después que Dios terminó de crear, se situó en el séptimo día, en el cual le encontramos los domingos, que es el séptimo día. El domingo no es más que pasar de esta tierra, de nuestro paraíso, al encuentro con Dios que lo ha hecho, y esto se hace una vez por semana. Cuando usted va a misa, asiste a los primeros pajarillos del paraíso, no, pues ya puede usted corregir o al cura, o a la misa, o a usted. ¿Por qué? Porque esto no funciona. Esto no funciona. Así es de serio el tema, y así es de seria la religión, y así es el caso, por ejemplo, que ahora voy a decir enseguida, con los gestos o los ciclos vitales. El chamán, el sacerdote, el responsable del grupo, el que tiene poderes de la divinidad, y los tiene, los poderes existen, evidentemente, este hombre, en las religiones de la tierra, no solamente es capaz de anular el tiempo y retrotraerte, transportarte a momentos, el de la creación, etc., que fueron definitivos, sino que además puede él mismo, con su presencia y con su fuerza, llenar ciertos momentos de la vida de sentido, es decir, trascendentalizarlos, hacer que un hecho de la vida no trascendental se haga trascendental. Lo digo más claro para terminar y que no quede confusión. Vamos a ver, este hombre se empeña en taladrar el techo y entrar en contacto con los dioses. Muy bien. ¿Y esto cómo se hace? Pues ya está, ¿ves? Los dioses intervinieron en los días de la creación. Pues si yo los pillo en el momento de crear, ¿ves? Mito del paraíso, los encuentro. ¿Y qué dice el Génesis? Qué curioso y qué bonito además, qué poético. Cuando Dios hubo creado al hombre, Adán andaba por el paraíso, por ahí, mirando las cosas, extasiado, como un niño acabado de llegar, de maravilla en maravilla. ¿Y cuándo llegaba la tarde? La tarde tenía que ser. Y cuando el sol se ponía, que las sombras se alargan y la carne del mundo se hace tierna, bajaba Dios al paraíso y hablaba con Adán. En el paraíso se encuentra uno con Dios, fuera de él no, en el asfalto no se encuentra uno con Dios. En el paraíso. Es decir, Dios hablaba con el hombre. ¿Ves? Entonces, ahí, el momento de la creación, Dios y el hombre se tocan. ¿No podría yo revivir? Claro, cada vez que topas con Dios, revives el momento de la creación. O sea que el hombre puede taladrar este techo y llegar a tener contacto con Dios, sí. Por ejemplo, en un rito. O, por ejemplo, esto lo saben las religiones de la tierra, como he dicho al principio, por ejemplo, en el momento final de la vida. Cuando uno se muere, o cuando uno se muere, entonces sí, taladra y se queda con los dioses. Esto se intuye de lejos, como he dicho, y al final se llega a decir, y lo sabemos hoy en día, morir justamente es la definitiva entrada del hombre que rompe su jaula, agujerea el techo y llega hasta la divinidad. Pero ahí esto no se podría lograr de vez en cuando también. Y ahora viene el tema típicamente de práctica religiosa. Todo esto es religión, estos son gestos y datos religiosos, pero ahora vamos a ver. ¿El hombre puede llegar hasta Dios? Sí. ¿Cómo? Bueno, de una forma definitiva con la muerte. Cuando el hombre se muere, lo tenemos aquí en casa, arrugadito como un feto, porque este hombre ya está a punto de emprender el camino definitivo, volverá a nacer y entra en la totalidad. Muy bien. Y antes de la muerte, pues también, en ciertos momentos privilegiados de la vida. Por ejemplo, en el éxtasis. Santa Teresa de Ávila era capaz de salirse de sí, éxtasis, salirse de sí, y entrar en dimensiones donde las cosas, pues, son divinas. Entendía lenguas que no entendía, vivía cosas ni experiencias incapaces de ser soportadas humanamente, le gritabas y no se enteraba, o como el amigo de San Francisco, Fray Junípero, que era muy dado a levantarse del suelo, y sus hermanos, los francescanos, que eran muy malos, pues le ponían fuego en las plantas de los pies, que son muy sensibles, por lo visto. A mí no me las han puesto todavía. Ponían planchas en las plantas de los pies cuando tenía éxtasis, y el hombre ni se despertaba ni volvía en sí, y cuando aterrizaba tenía las plantas intactas. Esto sucede cada día. Los lamas del Tíbet atraviesan el río por encima del agua, sin cruzar, sin mojarse. Ya les dije otro año que yo he tenido un amigo que lo conozco muy bien, bueno, ya ha muerto, pero así estas cosas, y salen al campo en primavera, y el lama, los novicios, los sienta sobre una espiga de trigo, y hay que aguantar sentados, y no doblan la espiga. ¿Esto qué es? Pues que están fuera de sí, que el cuerpo no pesa, porque ha sido atraído por el espíritu. Estos son los éxtasis. Santa Teresa se levantaba del suelo, no necesitaba ni espiga de trigo para sostenerse, la espiga todavía es soportable. Lo peor es levantarse sin espiga. Evidentemente. Y así sucesivamente. Yo supongo que todos tenemos experiencias de ciertos éxtasis, cuando no en sueños, que tanto estudió Freud, por ejemplo, que salimos de nosotros y entramos en otros mundos, está claro. Bueno, pues, además de la muerte, ¿puede uno salir de sí? Pues sí, en los sueños, en los éxtasis, en experiencias extraordinarias, en que tú te vas de ti y luego vuelves y aterrizas, en sensaciones que tú dices, es que esto no es posible. A mí me han pegado, pero no me ha dolido. A mí me han quemado, pero soy capaz de pasar entre brasas, por ejemplo, sin que me queme los pies. Estas son experiencias que se llaman religiosas, porque son de trascendencia. Y ahora viene el final, pues. Entonces, el hombre que en la muerte entra en territorio de la divinidad, también en vida, si tiene un buen guía, un lama, un chamán, un sacerdote, un iniciado, ¿puede ser introducido en territorio de Dios? Sí. Ya lo acabo de decir, en sueños, en éxtasis, pero el cristianismo es mucho más exagerado. El hombre puede ser introducido en territorio de Dios, en vida, igual que lo es en muerte. ¿Cómo? Lo que sucede cuando uno se muere, que es entrar para siempre en Dios, lo puede hacer un cristiano en vida así, el bautismo. No sabéis que los que habéis sido bautizados, habéis sido bautizados en la muerte de Cristo, y ya habéis muerto en él. Es decir, que el cristiano es aquel que tiene constantemente experiencia de Dios. ¿La tenemos? No, pues no somos cristianos. El que tiene constantemente experiencia de Dios. Y aquel que cuando se muere, ya tiene el camino hecho, porque se murió en Cristo en el bautismo. Eso es de San Pablo. Oye, esto suena muy nuevo. Dos mil años. Dos mil años. Así que se dijo. Lo que pasa no lo acabamos de asimilar. Esta es la gran sorpresa del cristianismo. No en la muerte. El que tenga que entrar en Dios en la muerte será de otra religión. El cristiano nunca llega a Dios en la muerte. Llega en el bautismo. Llega en el bautismo. Y el trance de la muerte está superado. Cristo, que no se engañaba, decía, el que cree en mí no morirá. ¿Sucede o no sucede? No lo sé. Yo todavía no he muerto. Pero no debe suceder. No debe suceder que al morirte te mueras. Porque si al morirte te mueres es que no eras cristiano. El que cree en mí no morirá. ¿Y qué significa no morir? Que en vida es acentrado en territorio de los dioses. Y los antiguos lo decían por los ciclos vitales o, por ejemplo, ya han visto aquí. La danza. Piensen en la danza primitiva. La de los negros de hoy en día. La danza es un éxtasis. Entran en trance. Es decir, una experiencia de algo que viene, te inunda y te hace perder de vista el mundo. Es decir, te saca del mundo. Y aquí la danza. Y el baile, que nosotros hemos degradado muchas veces, no es más que una participación en la danza de la vida con los dioses. La fiesta es igual. Ya he hablado de los domingos. La fiesta es salir de la semana de esta vida y entrar en el día de Dios, que es el domingo. Esta es la fiesta. Y esta fiesta se hace, qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos fiesta el lunes, trabajando 24 horas el lunes? Ah, no. Fiesta es no trabajar. Fiesta es domingo. Qué curioso. Es decir, aislarte de lo de cada día para entrar en territorio de Dios. El domingo, como hacían los medievales, ya lo he dicho, piensen en el pórtico de la gloria. El medieval era un hombre que, en su vida vivía, convivía con sus compañeros. Pero el mundo medieval estaba, además, habitado muy cercanamente por los compañeros que ya se fueron a Dios. Y estos son los que están en el pórtico de la gloria, los santos. De forma, cuando el domingo tú pasas de la semana al domingo, de esta vida a la otra, atraviesas en Santiago el pórtico de la gloria, donde te esperan todos los santos que tú conociste y te introducen a la casa de Dios. Este es el domingo verdadero. Emil Mal, el autor del arte medieval tan magistral, explica cómo era la fiesta de los domingos en aquellas hermosas catedrales góticas del siglo XII y del siglo XIII, cuando los humanos ponían a cantar incluso las piedras, puesto que Chartres, por ejemplo, es un arpa que canta toda, vibra toda la piedra de Chartres o de las catedrales bien hechas. Y el hombre se introducía del mundo poco sonoro, como el nuestro, al mundo de sonoridades donde Dios habitaba, donde el sacerdote conducía a través de los santos y de los ritos, a los mitos elementales. El hombre se llenaba otra vez de energía, de la energía del paraíso, y volvía a salir por las gradas de la iglesia y entraba otra vez a la semana. Esta es la fiesta que hace que el hombre taladre de la tierra al cielo. Y los ciclos vitales igual. Fíjense que el hombre primitivo celebra, como todos nosotros, esto nos ha llegado menos mal, y habría que arroparlo y conservarlo como si fuera carne de ángel. El hombre celebra fundamentalmente, primero, el nacimiento. Nacer un niño es una fiesta y una alegría trascendental. ¿Ves? Es decir, cuando nace un niño en casa, algo se abre del cielo. Los niños bajan del cielo. Todavía hoy, no sabemos cómo decirlo, bajan del cielo. Y curiosamente, todas las religiones de la tierra tienen ritos de nacimiento. El bautismo es uno para nosotros. Naces y te dicen que naces para siempre. ¿Ves? Entonces, nacer no es un hecho tonto, anodino, es un hecho religioso. Nacer. Procrear es lo mismo. El hombre procrea, como los animales. Ah, no. Procrear es una fiesta, es un éxtasis, y en el cristianismo, un sacramento. Se toma muy en serio. Y en las religiones primitivas, todavía actuales, se hacen danzas, fiestas, se emborrachan, se hacen orgías, el día del casamiento. Casarse es muy serio. Dios, lo divino, entra en la procreación. La alimentación es igual. Hombre, alimentarse, pues como los cerdos. No, no. Alimentarse, lo primero se bendice, o se da gracias. Fíjate, qué curioso. Nadie come así sin más. Y si alguien come, pues ya ha perdido mucha dimensión humana. Comer es algo muy serio. Nos alimenta, nos conduce a lo largo de la vida, y esto se hace en contacto con la divinidad. Y últimamente, la muerte. No hay ninguna, ninguna situación humana en que la muerte sea aceptada como algo sin más. Ni siquiera los ateos. Está lleno de ateos y doy fe de que cuando se mueren piden ayuda. Sí, sí. Y bien determinada que la piden. Qué curioso. Es decir, que cuando llega la muerte todo el cuerpo siente, ¿no? Esto no sucede aquí dentro. Aquí sucede algo de mucha dimensión. Hay que tender la mano y piden ayuda. Entonces, la muerte es algo, no sólo porque entramos ya en Dios definitivamente, sino porque toda la religión que llevamos dentro desde el principio nos ha dicho que algo sucede trascendental. Es decir, que cuando tú naces, naces aquí, pero en relación con allí. Cuando te alimentas, te alimentas aquí, pero en relación, taladras la otra parte. Cuando te casas, cuando procreas, lo haces aquí, pero taladras, y cuando te mueres, lo haces aquí, pero taladras. Por eso, las religiones de la tierra nos han dejado mitos y ritos. Los ritos son la evocación del mito que fue una vez y que dura para siempre. Y luego, unas danzas y unas fiestas en torno a los grandes ciclos vitales. Es decir, que tener religión significa, sencillamente, que nacer sucede aquí, pero no termina aquí. Que comer sucede aquí, miren las pinturas, sucede aquí, pero no termina aquí. Que procrear sucede aquí, pero no termina aquí. Y que morir sucede aquí, pero no termina aquí. Cuando esto se da, hay religión y es siempre verdadera. Bueno, pues ya hemos terminado la lección de hoy.